¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV. Nos llegó el invierno, usted ya lo viene viendo a través de los programas anteriores y estamos a full con esto de que un día sol, un día calor, otro día frío, otro día lluvia, llovina. Es así, es nuestro país, es el mundo que nos toca vivir. Bueno, arrancamos con este programa, les cuento. Bicicletas Raleigh, interesante la nota. Mercedes-Benz, también hablo de los utilitarios de Mercedes-Benz con la gente de Mercedes. El flaco Axel Delolio, algo que te vas a rob, te cubre el seguro, el flaco nos va a decir sí o no. Motos, en el salón del automóvil también hubo motos, les voy a mostrar algo de eso. Toyota o Toyota, ¿cómo adquirir tu cero kilómetro? Honda, también hice una nota con la gente de Honda. Y Faircall, una pyme de lubricantes. Ponemos primera, nos vamos con Maximiliano Kroll, nos habla de la movilidad sustentable de las bicicletas Raleigh. Maximiliano, con el boom de las bicisendas, ¿aumentó el requerimiento de bicis? Estamos en un crecimiento bastante grande, estamos teniendo la verdad muchas consultas más de lo que era antes y así el incremento en ventas, tanto en bicicletas urbanas como en bicicletas más deportivas. Realmente la gente se ha volcado y está compartiendo justamente mismo en las calles con los autos, tanto en las bicisendas o en lugares más abiertos. ¿Cuáles son las preguntas más típicas que hacen? Y lo principal que buscan es que sea ágil para no cansarse tanto. La verdad que uno busca que sea una bicicleta dinámica. Hacen mucho hincapié en la postura, en la comodidad del asiento, en la comodidad del manubrio. Los cuadros de las bicicletas van variando en dimensiones, tanto en altura por el largo de piernas, como hacia el frente por el largo de brazos y torso. Entonces uno puede ir optando distintos tamaños, tanto de ruedas como de cuadros. Eso es lo que le da es mucho más amplia la variedad para poder elegir. Tenemos mucha variedad como para adaptarse a cada uno y que realmente sea cómodo el andar en la bicicleta y sea placentero. ¿Y quiénes compran más bicicletas, los hombres o las mujeres? Y hay un mix de incremento de mujeres hoy en día bastante notorio. Antes era como que las bicicletas eran muy masculinas y solo el tema de hombres, tanto en la parte de competición. Hoy en día se han abierto hasta categorías específicamente para mujeres donde el número es realmente increíble. ¿Qué pasa con la seguridad? Lo principal que llevan es el casco. Después tenemos normas de seguridad también como los guantes para tener un buen agarre al manubrio, las luces reflectivas o no. Todo ese tipo de cuestiones, un poco digamos de imponerlo porque la verdad que la gente a veces dice no, yo la verdad que no me gusta ponerme casco, voy acá nomás, hago un par de cuadras. Pero es como el cinturón de seguridad, o sea uno se sube al auto y se lo tiene que poner, la bicicleta pasa exactamente igual. ¿Te consultan sobre seguros para bicicleta? Es un tema que la gente lo tiene muy presente allá del momento de la compra y desde la elección del color de la bicicleta. Que a veces buscan que no sea muy llamativa porque dicen no, yo ando en una zona que por ahí esta bicicleta es muy vistosa, prefiero algo que sea más apagado, más tranquilo y realmente es un factor muy decisivo a la hora de la compra. Por otro lado están los seguros para bicicletas muy puntuales donde uno puede optar de acuerdo al valor de la bicicleta o el equipamiento que traiga, tenerlo adquirido para mayor respaldo. La verdad que hoy en día los valores de la bicicleta son distintos a los de antes y bueno la gente la verdad que lo piensa bastante sobre. Nosotros tenemos entrega directa para todo el país, trabajamos tanto venta minorista como mayorista y tenemos local en zona norte. Tenemos obviamente nuestra página de internet, gmaxesport.com, donde la gente puede ingresar, ver los catálogos completos y todo lo que hacemos tanto para la parte de asistencias, repuesterío, accesorios y demás. Manuel Mantilla, Mercedes-Benz Argentina, responsable director de la división Vans, las sprinters, las camionetas y la pick-up que se viene. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, realmente espectacular. La pick-up realmente va a marcar un antes y un después en la presencia de Mercedes-Benz en Argentina. ¿Se piensa fabricar en Argentina? La producción va a estar en Córdoba de nuestra clase X, el inicio de comercialización va a ser en principios del 2019 y voy acá presentando estos dos concepts. Vos hablas de concept y la gente ya nos conoce, que hemos presentado muchísimos concepts. Lo increíble de los últimos años es que los concepts, antes veías un auto o un vehículo diseñado como concept y pensabas en 10 años que iba a aparecer. Y ahora los concepts empiezan en la semana que viene o el año que viene o muy pronto. Es inmediato. Exactamente. Acá estamos mostrando dos productos, dos concepts que de alguna manera tratan de sintetizar lo que va a ser la clase X. Por un lado, el Adventurer, que es la pick-up un poco más amarilla que está allá, que transmite esos valores, el ADN de la pick-up, la capacidad de soft-road, la durabilidad, la robustez. Y por otro lado, la pick-up blanca, el Explorer, donde transmite quizás el uso más urbano y los valores más puros de la barca Mercedes, el diseño, la tecnología. Combinan los dos concepts y tenés la pick-up perfecta que es la clase X. Vamos a las vans, a las que conocemos. ¿Qué novedad hay en Sprinter y demás? Bueno, la novedad que estamos presentando en el stand es el Vito Plus. El Vito también producido en nuestra planta de Provincia de Buenos Aires. Entonces, lo lanzamos a fines del 2015. Hoy estamos presentando este modelo que está basado en el Vito Mixto. Detectamos que había una necesidad de tener un producto con todavía un nivel de confort superior. Sigue siendo, sobre el Vito Mixto incorpora elementos externos e internos. Externo era todo la pintura, el Vito es color metalizado, llantas de aleación, el interno de la consola. Estamos hablando de lo que es comercial y de pasajeros. Exactamente, el Vito Mixto es para ese uso dual. La semana trabajás, el fin de semana disfrutás de un Mercedes. Y ahora con el Vito Plus, todavía más elementos de confort internos y externos. Bueno, tenemos una gama completa, lo que es vans de Mercedes-Benz en la Argentina. Manuel, muchas gracias por participar aquí en Autosport TV. Muchas gracias a ustedes. Te gusta salir con el auto, hacer off-road, como decimos, o sea, ir a las canteras que hay muchas alrededor de Buenos Aires. Son bastante divertidas para probar la atracción 4. Te gusta ir a las dunas. Bueno, el flaco fue a preguntar si el seguro te cubre. Cocho, otra vez en Autosport TV. Se viene el tiempo lindo, se viene el tiempo libre. Muchos de nosotros nos vamos a ir por las rutas a los lugares tan lindos que tiene la República Argentina. Algunos irán para la costa, otros para la sierra. Y muchas veces lo que se termina dando es que vos te vas para la sierra, por ejemplo. Estás en un lugar off-road, digamos, o sea, estás fuera de lo que es la ruta convencional y te metés con tu camioneta en determinado lugar. ¿Qué pasa? Nada, tuviste un inconveniente, se te cruzó alguno, chocaste, rompiste, hiciste algún daño. ¿Quién tiene la culpa? ¿Me cubre el seguro o no me cubre el seguro? Bien, es una pregunta que se suele dar bastante seguido y en esto tenemos que ser bien concretos. El seguro, siempre que te cubre, te cubre por todo lo que vos hagas, siempre y cuando estés respetando las normas de tránsito, las normas viales vigentes. Si vos estás fuera de ruta, pisteando entre árboles y te comiste otro que estaba haciendo lo mismo que vos, la verdad es que ninguno de los dos seguros se va a hacer cargo porque ninguno de los dos tendría que haber estado ahí. Entonces, siempre que vos te vayas a hacer una de esas aventuras, ten en cuenta que estás a la buena del de allá arriba. O sea, si te llega a pasar cualquier cosa, no te va a cubrir nadie. Y lo que hablábamos antes en producción, digo, si vos tenés un problema económico porque rompiste un poco de chapa, la verdad es que, bueno, listo, si no se arregla por medio del seguro, lo pagamos nosotros. Ahora, el problema es cuando tenés una lesión o un muerto encima, ahí te convertís en un homicida y ahí ya no importa el seguro. Ahí directamente vamos con la ley de delitos, o sea, la ley penal, porque te convertiste en un homicida. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que vos tenés una parte legal, una parte penal. Si cometís un delito vas a tener que pagar por él, con cárcel o como sea. Y por otro lado tenemos la parte del seguro. Si vos no cumplís con una norma de tránsito, el seguro te va a decir, señor, siga participando. Seguimos en Autosport TV hasta la semana que viene. Bueno, aprendimos algo más, como siempre, en este programa tratamos de informarnos. Yo trato de informarle a ustedes, pero también me informo yo, no tengas ninguna duda. Nos vamos a un pequeño corte, entramos a boxes, hacemos un poco de combustible y ya volvemos. Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Volkswagen Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Esta nota me hace recordar mi infancia. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a correr, empezamos a intentar correr en el barrio de Mataderos con mi escudería, con mi banda de amigos, que seguimos siendo amigos hoy, que eso es lo más lindo. Teníamos entre ellos uno que fabricaba lubricantes. Sí, era una pyme pequeña, porque las pymes siempre fueron el motor de nuestro país. Una pyme fabricaba ahí los lubricantes y él nos hacía el lubricante para el auto de carrera. Algo fantástico. Era importante para nosotros. Muy importante. Y por supuesto, él desarrolló su empresa y hoy es una empresa importante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque fuimos a visitar a Fernando Colombo, una pyme también en la zona sur de Buenos Aires. Se llama Fercol. Y la historia de cómo fabrica, cómo se hacen y cómo se desarrolla en el país. Una pyme fabricando lubricantes. Bueno, gracias Cocho. Es un mercado, diríamos, difícil porque conviven esta pyme que ustedes están visitando y también las grandes marcas. Es un mercado raro porque nuestros principales proveedores son a su vez nuestros principales competidores. De alguna manera nos ponen en el piso del precio y también de alguna forma nos colocan el techo del precio de venta. En el tema de las importaciones, obviamente, obviamente que es siempre una amenaza. Hay empresas en el mundo que tienen facilidad por la escala de producción que tienen de entrar con mejores costos. Nosotros aquí tenemos también empresas grandes que de alguna manera protegen el mercado de esa entrada espuria. El lubricante tiene una gran desventaja. Si yo te muestro un lubricante de hace 40 años y uno de hoy día, a la vista es lo mismo. Si te muestro un sintético, diríamos, que vale, no sé, 5 veces o 6 lo que vale un aceite mineral, es lo mismo. Entonces el usuario, diríamos, a veces se autoengaña o se deja engañar y pone algún lubricante de baja performance. No tenés la forma de visualizar el problema al otro día que utilizás el auto. Porque el auto sigue funcionando. La performance o las virtudes de un buen lubricante lo vas a ver en la durabilidad final del motor. La gente cree estar haciéndolo mejor y creo que ahí es donde vienen que los lubricentros, empleados de servicio, asesoren bien a quien va a comprar el producto. En todo lo que es Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, tenemos un equipo de ventas directo y en el resto del país nos manejamos por distribuidores. Tendemos a los distribuidores, estaciones de servicio, casas de repuesto, talleres, industrias, transportes, agrocentros. Diríamos, tenemos una respuesta para cada necesidad, que es lo que nos hace sobrevivir al lado de las grandes compañías. En este momento estamos cambiando y mudándonos, estamos en cuatro meses más o menos, tiempo vista de nuestra nueva planta industrial. Nosotros tenemos en este momento 48 empleados, sin contarle el staff, personal tercerizado que trabaja directamente con nosotros. En definitiva, somos una empresa realmente con la cual hacer negocios es posible. Básicamente porque somos una empresa simple. El motivo de nuestro trabajo es que somos simples. Trabajar con nosotros es simple. Y también, por supuesto, ustedes preguntan, ¿cómo hago para comprarme un auto? Bueno, yo tengo un especialista porque es el presidente, mi amigo Afione, presidente del plan de Toyota. La venta de Toyota, es así. Tal cual. Me están mezclando las cosas porque también trabajas en asuntos corporativos. Sí, también de Toyota Argentina. Y la verdad que es muy importante. Y quiero que le cuentes a nuestros seguidores, ¿cómo hace la gente para llevarse cualquiera de estos vehículos? Ir a cualquier concesionario de Toyota en Argentina. Todos ellos están trabajando con nosotros para poder acercarse a la familia Toyota y ayudar a los clientes que puedan comprar su primer Toyota. Tenemos distintos planes en 84 cuotas, tanto para el Etio Sedan como el Etio Hatchback, la Hilux y también el Corolla. Así que es muy fácil, es muy accesible. Y entendemos que a través de nuestro trabajo con la red, digamos, de lo que significa Toyota en Argentina, lo que es la confiabilidad de la marca, la imagen que tenemos de transparencia, nos está ayudando para ganar día a día más clientes. Sí, yo lo que veo es una cantidad muy grande de Etios. ¿Cómo entró en el mercado el automóvil, el modelo de Etios en el mercado? ¿Tiene un plan especial o es el plan lo mismo que para una picape? A ver, tenemos específicamente un plan para Etios, como decía, de 84 cuotas. Ahí tenemos dos planes en particular, uno que es 70-30, es decir, que se divide el 70% del precio del vehículo del Etios en 84 cuotas. Y al momento de adjudicar el auto, para entregarlo, hay que pagar el 30%. Y después tenemos otro plan que es directamente el precio del Etios Hatchback XS, dividido en 84 cuotas. Entonces el cliente va pagando las cuotas y en el momento de ser adjudicado, bueno, ahí ya no tiene que pagar esta cuota extra. Fácilmente, pasa por un concesionario y se lleva su Toyota sin ningún problema. Estamos en todo el país. Gracias, Afian, es muy amable por estar aquí en Autosport TV. Gracias. Seguimos con más Autosport TV. Les conté cuando comencé el programa que teníamos una nota de motos, porque en el Salón del Automóvil hubo también motos. Vamos a ellas. En el último Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, también hubo un espacio para que los amantes de las dos ruedas puedan disfrutar. Así, Sanela contó con su propio stand, donde la empresa argentina de motos más importante del país presentó su remodelada línea que refleja el nuevo ADN de la marca. Entre los modelos dignos de ser mencionados, se exhibió la línea completa de la serie Checato a 60 años del lanzamiento que revolucionó la industria nacional. También hubo scooters, la gama Street y las Enduro que dieron el presente junto a la ZR250 Edición Limitada Fiambalá. El centro deportivo Ducati ostentó el modelo Supersport, una moto dinámica elegante, visualmente compacta, ligera y deportiva que inspira confianza con frenos a discos delanteros y traseros con ABS Bosch más Ducati Traction Control. Impulsa la Supersport, un motor bicilíndrico de 937 centímetros cúbicos, con 4 válvulas por cilindro y refrigeración líquida. Esta mecánica entrega 113 caballos de potencia. Su gran autonomía es proporcionada por un depósito de combustible de 16 litros. Posee neumáticos Pirelli Diablo Rosso 3, cuadro de instrumentos Full LCD y un toma USB impermeable bajo el asiento. Viene con una garantía de 24 meses sin límite de kilometraje y llantas traseras de aleación ligera y 3 palos en forma de Y. Finalmente, pudieron verse en el stand de Honda las últimas novedades de motocicletas de alta gama como la NC750X. Además, el modelo que la compañía lanzará comercialmente durante este segundo semestre, la versión manual de la legendaria Africa Twin, y una de las motos más tecnológicas del mercado, la CBR 1000RR. Así pasaron las motos aquí en Autosport TV. Entramos a boxes a cargar combustible, porque antes y así los muchachos me decían que era como ponía yo combustible el fernet con cola. No, no tomo fernet con cola, tomo otras bebidas, pero vamos a hacer combustibles a nuestro automóvil de Autosport TV. Y en unos minutitos, volvemos. Autosport TV Kicks. Actitud. Busca actitud. Nuevo Citroën Celice. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Santiago Dipardo, gerente de Relaciones Institucionales. Contame un poquito, por favor, un placer. Contame un poco la estrella que tenemos acá atrás, este lanzamiento del Fit. ¿Cómo es? Bueno, hemos lanzado el Fit durante el mes de mayo. Nos está yendo muy bien, por suerte. Estamos muy contentos. Ya tenemos vendidas más de mil unidades, lo cual remarca lo que es el Fit para Mercado Argentino. Estamos muy contentos. Lo que pasa es que Honda tiene una fidelización de muchos años, ¿no? Ha quedado aquí, siempre ha estado aquí en el país, eso es una ayuda. Así es, y la gente reconoce la calidad del auto, con lo cual nos recompensa teniendo confianza con nosotros nuevamente. He visto no solamente los colores, sino he visto productos importantes. Un auto que estamos mostrando ahora en este momento, como es la Sport. Contame un poco de las características. La NSX es un Super Sport híbrido. Tiene un motor de 3 litros, 3 y medio, perdón, V6, biturbo. Y además tiene 3 motores eléctricos. 3 motores eléctricos. 3 motores eléctricos. ¿Están aplicados sobre las ruedas? Sí, hay dos aplicados sobre las ruedas delanteras. Y otro, el tercero, está con el motor a combustión en la parte central. Y tiene tracción en las cuatro ruedas. Freno a discos de carbono. Alta tecnología japonesa. ¿Cantidad de kilómetros que podés hacer con un vehículo híbrido, sacando la parte de combustible eléctricamente o se va regenerando continuamente? Se va regenerando continuamente. Tiene 580 caballos de fuerza. La verdad es un auto de carrera. Es un auto de carrera. Sí, todo de fibra de carbono. Es una joya tenerlo acá. Bueno, gracias Santiago por la nota. Por favor. Autos por TV, está a disposición siempre de las empresas. Muchas gracias. Y por supuesto, Onda, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Se nos fue así el programa. Un día muy gris, poco nublado nos tocó cuando estuvimos grabando el programa de hoy. Los espero la próxima semana, sin decirles que seguimos conectados durante toda la semana en Autos por TV a través de las redes, arroba López Cocho, arroba Autos por TV, ok. Te metés en nuestra página de Facebook y me pones un like o comentarios. Con todo gusto te puedo dar mi opinión sobre lo que pensás, si querés comprar un auto, qué te parece tu auto, qué no, qué sí. Y también, si te perdiste algo de este programa o de los programas anteriores, entrás en nuestro canal de YouTube, Autos por TV. Y así, en Autos por TV nos vemos la próxima semana, vos de copiloto y yo en la conducción responsable de este programa. Chau. Chau. Chau.